Él está ahí para extender su mano Para decirte mi diestra No se ha cortado para seguirte bendiciendo Él quiere seguirte bendiciendo Él es un padre Él es tu padre Por eso su palabra dice Aunque padre y madre te abandonasen Con todo te recogerá Jehová Aún en los momentos Cuando tú no sabes, no entiendes No comprendes Porque tienes que pasar por lo que estás pasando Aún en los momentos cuando todos se fueron Y todos te dieron la espalda Todos te abandonaron y todos te desecharon Él fue el único que se quedó Sin importar cuál es tu situación Sin importar cuál es tu condición Solamente importando Lo que Él te ha prometido Lo que Él te ha hablado Para lo cual Él te escogió Y te predestinó Sin importar las veces Que tú has dudado de Él Porque Él sabe las veces Que has dudado de Él Y más sin embargo Él sigue estando ahí para ti Porque Él quiere cumplir ese propósito Y quiere cumplir esa parte Para lo cual te creé hoy Para ver